Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Keisen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos en pequeñas dosis de información estar aprendiendo de manera continua en las diferentes áreas de especialidad de Keisen Consultores. En el caso de hoy queremos hablar sobre liderazgo, pero ¿cómo medir el impacto y la efectividad de una cultura organizacional y el impacto y la efectividad de sus diferentes subculturas? Esto es sumamente importante porque con un mismo sistema de medición se pueden medir culturas, subculturas, los diferentes equipos que conforman la organización, equipos directivos, equipos gerenciales, equipos por unidad de negocio, pero también se pueden medir a los miembros de las diferentes equipos. Esto quiere decir que sobre una misma métrica puedes medir cultura, equipos y personas. Normalmente cuando tenemos un problema de cultura organizacional o salen los resultados de clima organizacional, pues se empieza a ver soluciones que parecieron muy simples como dar un curso de liderazgo, generar una conferencia de comunicación efectiva o integrar al personal haciendo una serie de dinámicas, juegos, lúdicos o no lúdicos, que no cuestiono si son buenos o malos, eso a todos es bueno. Sin embargo, hay que entender que el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación son procesos de interacción social. Por lo tanto, no podemos seguir midiendo a las personas o a los equipos en lo individual y mejorando a las personas y a los equipos creyendo que con eso mejoramos la cultura, porque en la teoría de sistemas tenemos no que mejorar a las partes, tenemos que mejorar las interacciones entre las partes. Entonces, para mejorar una cultura organizacional necesitamos nosotros optimizar las interacciones sociales entre los equipos y entre las personas. Entonces, una métrica que me ayude a mí a medir personas, grupos y culturas organizacionales en términos de liderazgo efectivo es un plus, ¿no? Porque muchas organizaciones utilizan un método para medir personas, liderazgo, otro método para medir liderazgo y efectividad de equipos y otro método para medir cultura organizacional. No digo que esté incorrecto, simple y sencillamente pueden tener dentro de su caja de herramientas modelos nuevos adicionales a los que ya tienen que les permitan tener este tipo de mediciones. El reto que tenemos entonces hoy es cómo medir la efectividad de nuestra cultura organizacional y medir las interacciones entre nuestras subculturas. ¿Cómo medir esas subculturas y las interacciones entre ellas? Por ejemplo, la cultura corporativa contra las unidades de negocio, las sucursales o los sindicalizados contra los no sindicalizados o la cultura de los expatriados con la cultura de los locales o cómo medir la cultura de una de una empresa, de nuestras empresas que está en el norte del país y una que está en el sur del país. Todo eso hoy se puede medir. Y entonces, ¿cómo elaborar y medir una estrategia de mejora de la cultura organizacional o de las subculturas a través de mejorar las mismas subculturas, los equipos de cada subcultura y las personas de cada uno de los equipos? Suena interesante, ¿no? Y esto permite entonces una armonía entre lo que sería la cultura corporativa, las subculturas, los sites y las unidades de negocio, así como los diferentes equipos y las diferentes personas. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo poder medir la cultura y la subculturas? Hoy vamos a utilizar un modelo que yo lo conozco, es muy bueno, es muy interesante, que se llama Simlog, que permite no solamente medir la personalidad o la conducta de equipos o culturas, sino medir el impacto que tienen estas personalidades con las interacciones sociales de los mismos. Entonces, no solamente mide tu personalidad, sino mide el impacto de tu personalidad en la interacción con otros. Como cualquier otro modelo, pues tiene reactivos, en este caso el Simlog tiene 26 elementos y estos 26 elementos, pues te generan reportes, ¿no? Por cada uno de los mismos. Pero lo interesante es que estos 26 elementos estadísticamente se pueden transformar en un campo de fuerza o en un plano cartesiano que nos permite definitivamente medir la cultura global, la cultura general. Y esta cultura general también, con el mismo cuestionario, nos ayuda también a mapear cómo creemos que nos ven los clientes y también cómo creemos nosotros que debería de ser nuestra cultura para ser mucho más efectiva, mucho más exitosa. También se puede evaluar tu sistema de reconocimientos, o sea, cómo evaluas tú el impacto que tiene tu sistema de reconocimientos en la efectividad de tu cultura. Todo esto se puede hacer con el mismo modelo y cada uno de estos tiene sus propios reportes de barras. Pero lo interesante es que tenemos un patrón de referencia. El patrón de referencia es este verde. Esta campana estadística verde nos dice cuál es la referencia de las culturas más efectivas, de los equipos más efectivos y de las personas más efectivas. Si comparamos nosotros la campana de la cultura organizacional actual contra la de referencia, en este caso podemos decir que la efectividad de esta cultura organizacional es del 28%. Y eso ya da para una discusión inteligente para analizar los diferentes reactivos. Pero también podemos nosotros evaluar la efectividad del sistema de reconocimientos. Esto no todos los modelos lo pueden hacer. Y aquí podemos mapear, es un ejemplo de 199 personas que evaluaron su sistema y su empresa, podemos decir que tu sistema de reconocimientos tiene una efectividad del 37% o sorpresa que tu cultura esté a un nivel de efectividad del 28%. Y hay dos reportes que pueden indicarnos cómo están las interacciones internas. Ahora dentro de la misma organización nosotros podríamos mapear también cómo se ven las diferentes culturas, la cultura global, pero cómo se ve la cultura de los que están en el corporativo, los culturas que están en el site 2, en el site 3, 1, 3, 2, bueno, todos, ¿no? Y empezar a tomar alguna decisión. Si esta fuera la empresa de ustedes, podrían ver que en promedio pues la cultura global se ve al centro, pero que ya cada una de las diferentes subculturas hacen que el mapa de subculturas se vea distinto. Todo esto se puede ver en un solo golpe, en una sola gráfica, se pueden ver que hay polarizaciones, que hay diferencias entre las diferentes personalidades y que las interacciones entre las diferentes unidades de negocio o entre los diferentes sites seguramente está polarizada y hace que la cultura global, organizacional, no sea la mejor. Se puede tener entonces también un mapa o un valor, perdón, de los diferentes porcentajes de efectividad de cada una de las subculturas y la cultura global, que sería el promedio de todas, ¿verdad? Y ahí podemos ver cuáles subculturas son más efectivas, tienen mejores interacciones que otras. Si además nosotros pudiéramos mapear o lo mapeamos la efectividad, pero ya no de la cultura, sino la efectividad del equipo gerencial de cada uno de las business units o de cada uno de los sites, podríamos obtener mapas como este. Eso nos permite entonces también calcular la efectividad de cada uno de los equipos directivos o equipos gerenciales de las diferentes unidades de negocio y poderlo comparar contra el impacto que tienen los equipos de ese site con la cultura global o la cultura o subcultura de ese site. Esto entonces nos ayuda en lo siguiente. Yo puedo tener la cultura corporativa organizacional, pero también saber la efectividad de las subculturas y también conocer la efectividad de los diferentes equipos. Si quisiéramos ir todavía más abajo y conocer la efectividad de cada uno de los miembros de los diferentes equipos, también podemos hacerlo. Y esto nos ayuda a generar un plan de trabajo organizacional, un plan de trabajo a nivel de los equipos y seguramente un plan de trabajo a nivel de los miembros para mejorar su efectividad en términos del impacto que tienen, como son, en las interacciones sociales entre personas, entre los equipos y entre las diferentes subculturas para fortalecer la cultura organizacional. Todo esto se puede hacer con modelos tan inteligentes que existen hoy como el modelo Simblog. Esto nos permite entonces tener una muy buena retroalimentación que no solamente nos dice cómo eres, cómo es tu personalidad, cómo es tu talento, sino también nos ayuda a entender cómo es el nivel de las interacciones entre las diferentes partes. Repito, personas, equipos y subculturas. Mismos métricos para diferentes fines y creo que esto tiene un valor muy importante para cualquier organización para después sumar otros modelos como es clima organizacional y seguramente otro tipo de evaluaciones que hacen de su cultura y del talento. Este modelo entonces es el que se conoce como Simblog, no hay muchos modelos que puedan medir interacciones sociales y creemos que vale la pena decirles que existe en términos de un tip para medir el liderazgo, personas, equipos y culturas. Mejorar la cultura organizacional basada en la efectividad de las interacciones sociales que impactan en la cultura organizacional no es tema de una conferencia o no es tema de un curso, es tema de toda una estrategia de medición que permita retroalimentación confiable y la generación de planes de acción para mejorar resultados con unidad entre todos los miembros. Esto es el día de hoy el tip de liderazgo. Tenemos más videos que pueden ustedes ver en nuestro canal, nos va a encantar que se suscriban y que toquen la campanita pues para que les lleguen más notificaciones de nuestra parte. Esto es Tips in Beats.